Mi nombre es Nicole Urra, tengo 17 años, pertenezco al club Ericka Olivera, estoy terminando mi tercero medio. Yo me inicié en el 2011 en la corrida Zodimac de mi papá, tenía 12 años y fue mi primera corrida. Fue como algo como diversión, la cual logré el primer lugar. En el 2012 yo volví a ir a esa corrida y también logré el primer lugar. Y mi papá empezó como a captar de que yo tenía igual un poco de condiciones. Lo que me motiva a correr es la sensación que uno siente, de sentirse feliz, de sentirse libre. Si sientes apoyo de la gente que va al lado, de que te apoyan, que te gritan por tu nombre. El Maratón de Santiago para mí es una fiesta muy increíble y lo tomo con mucha seriedad. Se junta mucha gente y todos la pasan bien, todos comparten el mismo deporte. Es algo bonito, es una alegría de que es inexplicable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!